Let's go baila que baila, 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 ahora si Báilame como quieras, báilame, que tu ritmo me vuelve loco, ¡Salomé! La adrenalina sube mi cabeza, miro como baila y sale fuego de tus caderas Y con un tambor soy yo, vamos acercándonos Y esa tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando Y es que soy tu cuerpo, nena, que respira vida mera Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que bailan bien Acércate un poquito, salomé Baila que ritmo te sobra, baila que bailan bien Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tu bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste candelero Ay, 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 tu bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila Síguete acercando Es todo un sabor que esta diversión seguimos cruzando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un techo sagrado Y es que tu cintura, de silueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que soy tu cuerpo, nena, que respira vida mera Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que bailan bien Acércate un poquito, salomé Baila que ritmo te sobra, baila que bailan bien Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tu bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste candelero Ay, 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 tu bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay, 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 salomé 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 Báilame como quieras, báilame Que hay tu ritmo después de los dos alomés Baila que baila Báilame como quieras, báilame Que hay tu ritmo después de los dos alomés Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que soy tu cuerpo, nena Que respira vida mera Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailan bien Acércate un poquito, salomés Baila que ritmo te sobra Baila que bailan bien Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo te sobra Baila que bailan bien Acércate un poquito, salomés Baila que ritmo te sobra Baila que bailan bien Regálame tu hechizo de mujer ¡Suscríbete al canal!